Bienvenido una vez más a este tu espacio a este tu canal tarot lunático hoy viernes 27 de noviembre del año 2020 el motivo de este vídeo es llevar a cabo una sesión interactiva una lectura interactiva en la que tengas la oportunidad de responder alguna de las muchas interrogantes que rondan por tu mente y que en esta ocasión la pregunta que te sugiero que respondamos con ayuda del tarot es cómo se encuentra su vida sexual en estos momentos una pregunta que todos nos hemos hecho que todos nos hemos formulado en algún momento de nuestra vida cuando pues afrontamos una separación de nuestra persona especial porque pues es este es un ingrediente fundamental de cualquier relación el aspecto pasional el aspecto erótico y pues queremos saber cómo se encuentra ese en ese aspecto nuestra personita especial una vez que sea separado de nosotros para en la medida de lo posible pues ver cómo utilizar esa información para adaptarlo a nuestra estrategia para recuperarlo o recuperarla y bueno te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el tarot en esta ocasión primero que nada te presento el mazo de cartas que vamos a utilizar que en esta ocasión es el tarot de marsella el cual seleccione porque es el que generalmente utilizo para este tipo de interacciones respecto a pues a la forma la que vamos a darle respuesta a esta pregunta a esta interrogante que me voy a permitir repetirte que es cómo está su vida sexual en este momento te voy a preste presento pues tres opciones y cada una de ellas pues le da una respuesta muy particular a a la pregunta y tú tendrás que seleccionar una opción y con base en ella pues obtendrás la respuesta del tarot cada una de las opciones se encuentra custodiada por un cristal de cuarzo y pues tú tendrás que seleccionar una y te voy a presentar las pues las diferentes opciones en el entendido de que ninguna de las opciones que selecciones es incorrecta y que cualquiera que escojas llega a ti y te da el mensaje que debes de recibir en este momento muy particular de tu vida y bueno te voy a presentar las opciones te voy a presentar las opciones la primera opción se encuentra custodiada por el cuarzo rosa que representa el amor romántico el amor puro la segunda opción se encuentra resguardada por el cuarzo amatista que representa el cambio y la transmutación y la tercera opción se encuentra resguardada por el cuarzo blanco el cual representa la fuerza vital la energía vital con la que todos los seres vivos pues que poseemos desde el momento de en que nacemos y bueno antes de revelar qué carta se encuentra debajo de cada una de las opciones te voy a pedir como siempre lo hago que te tomes un minuto de tu tiempo que pauses este vídeo y que te des la oportunidad de poner tu mente en blanco de reflexionar acerca de la pregunta que yo sé que puede levantar pues pasiones puede levantar pues ciertos sentimientos y que te permitas que el tarot te responda con toda la honestidad del mundo y bueno sin más preámbulo vamos a revelar qué carta se encuentra debajo de cada una de las opciones y bien para las personas que seleccionaron el cuarzo rosa la carta que les tocó pues mira la carta que les tocó es el diablo el diablo es una carta pues que literalmente me habla de las pues de la fuerza de la intensidad sexual de esta etapa de la vida de tu persona especial es una etapa que se encuentra muy caracterizada pero realmente muy caracterizada por ese aspecto pues digamos que es el aspecto que en este momento está dominando sobre cualquiera sobre cualquier otro o sea sobre el aspecto romántico sobre el que tú quieras pensar incluso pues este aspecto trasciende a pues a otros aspectos de su vida ¿no? o sea este es el primer pues digamos que está en el top de sus intereses en este momento más que cualquier otro más que el aspecto económico más que el aspecto familiar o sentimental esto se encuentra a la cabeza bueno lo que me dice esta carta es que mira en este momento de su vida puede pues estar pasando por cierta incertidumbre cierta duda y pues ha estado compartiendo pues su vida pasional con otras personas aquí si tengo que usar el adjetivo pues de otras personas porque no 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 se ve claramente una sino se ven varias personas se ve la posibilidad de relaciones casuales relaciones de una sola noche incluso pues incluso pues de usar aplicaciones de todo ese tipo de aspectos que pueden estar muy presentes pero si me refleja la necesidad imperiosa la necesidad muy fuerte de tu persona especial de llenar a toda costa ese vacío que siente y pues como lo llena pues con relaciones de una sola noche con relaciones casuales y mira si lo que te preocupa es el aspecto sentimental pues mira ahí no tienes ningún problema porque pues esta carta me habla de relaciones que no prosperan de relaciones que no trascienden pero que si me habla de un descontrol en ese aspecto de tipo sexual y curiosamente vemos la otra cara de la moneda porque esta carta también me habla de celos me habla de enojo de angustia que está en la mente de tu persona especial y te voy a decir por qué pues porque el teme le encela muchísimo que pueda existir la posibilidad de que tú sostengas algún encuentro de tipo pasional algún encuentro de tipo erótico con otra persona o sea eso es una idea que a él le atormenta mucho en este momento entonces pues digamos que al mismo tiempo que él pues está desenfrenado en ese aspecto se encuentra muy celoso por la posibilidad de que tú pudieras tener algún contacto de este tipo con otra persona también esta es una carta que me dice que pues podría haber por ahí algún contacto algún acercamiento muy motivado por este aspecto pasional o erótico y en ese sentido tú debes de saber tomar tu propia decisión y determinar qué tanto te conviene o no el aceptar este tipo de encuentros en la medida de la estrategia que estés implementando para recuperar a tu persona especial que tanto te conviene aceptar o negarle este encuentro y de esta forma hacerlo pues actuar sacarlo de la zona de confort y que retome el rumbo al orden que retome el rumbo hacia ti bien para las personas que seleccionaron el cuarto el cuarzo amatista la carta que les tocó es el emperador el emperador es una carta que me habla específicamente pues de la actitud de tu persona especial en este momento de que lo puedes haber sentido frío que lo puedes haber sentido indiferente alejado de ti y que esto pues mira no es que te haya dejado de amar no es que te haya dejado de querer pero pues son una especie de barreras que él ha establecido a su alrededor justamente representadas por este escudo que el emperador pues pone a un costado para protegerse de cualquier ataque pues lo mismo tu persona especial se protege con estas actitudes para evitar que lo lastimes para evitar que pues que lo hieran porque pues él no ha tenido pues las mejores experiencias en el aspecto sentimental y pues trata de protegerse también si prestas atención a la carta te darás cuenta de que tiene un pie sobre el trono y otro pie pues en el terreno eso lo que me dice es que tu persona especial en este momento pues alberga serias dudas respecto a la posibilidad de acercarse a ti justamente porque teme el rechazo teme que puedas llegar a ser indiferente con él y respondiendo específicamente a la pregunta a la pregunta que nos formulamos en este vídeo pues sí, sí da una respuesta muy clara y se encuentra representada por el cetro que sostiene el emperador el cetro representa el miembro fálico el pene de y lo que quiere decir o lo que simboliza en esta carta es justamente ese deseo sexual que está presente que no está desenfrenado como podría ser la carta del diablo pero que sí está muy presente entonces cualquier relación que pueda estar teniendo en este momento ya sea una relación pues más formal o una relación casual que puedas detectar por ahí déjame decirte que es una relación que solamente está basada en este tipo de deseo y que pues sí son relaciones que pueden estarse dando en este momento pero que pues que no van a trascender así que en ese sentido puedes estar tranquila porque pues sí su vida sexual sí puede haber otras personas no lo descarto pero no son relaciones que vayan a trascender bien para las personas que seleccionaron el cuarzo blanco la carta que les tocó es la muerte la muerte es una carta que me habla pues de un periodo de adaptación de un periodo de transformación de tu persona especial incluso pues me habla de cierta pues de cierta sequía en ese aspecto de que no ha tenido tanto pues tanta actividad en el aspecto pasional o erótico y que está pasando más bien por una especie de cambio por una especie de transición mira si no es algo que le haya pues encantado en un primer momento esta falta de actividad de tipo sexual pero digamos que con el que pues lo ha entendido y pues está aprovechando la oportunidad para transformarse para cambiar ¿qué es lo que va a cambiar? ¿qué es lo que quiere transformar? pues mira de cierta forma ha llegado a la conclusión de que después de este tipo de encuentros pasionales furtivos pues se sentía solo se sentía vacío y que no terminaban de llenarlo entonces pues digamos que esta abstinencia obligada pues le ha caído bien en el sentido de que pues le ha permitido revalorar lo que tenía contigo revalorar otros aspectos de su vida que trascienden el aspecto puramente erótico o pasional así que pues en este momento digamos que no se encuentra muy activo en ese aspecto aunque si es pues una preocupación constante en su mente porque piensa en pues en cambiar y también piensa en acercarse a ti en diseñar una estrategia para recuperarte para tenerte nuevamente en su vida y que mira si en este momento en particular no has sentido que pues los acercamientos están a flor de piel que los acercamientos o bueno que el contacto que la información fluye pues déjame decirte que todo eso va a cambiar todo eso va a transitar es lo que nos dice la carta de la muerte y vas a ver poco a poco cómo van mejorando esos aspectos y empieza a fluir la comunicación se reanudan las conversaciones entre ustedes y pues lo vas a ver con una actitud mucho más activa para recuperarte y menos alejada de ti pero en este momento dando respuesta particular a la pregunta formulada podemos decir que su vida sexual pues se encuentra pues en pausa se encuentra detenida y pues digamos que no es el mejor aspecto de su vida en este momento y eso pues no termina de gustarle del todo pero pues está aprovechando la oportunidad y bueno ese es el mensaje que tenía preparado para ti en esta ocasión el tarot y antes de que te me vayas déjame pedirte de favor que si te gustó este video si te gusta el contenido que estamos generando no dudes en suscribirte al canal y en regalarle un like a este video si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada no dudes en compartirla y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas por lo que si estás interesada o interesado en recibir información al respecto no dudes en ponerte en contacto conmigo al correo que aparece en la descripción de este video y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias 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 Gracias.